Si los perros no van al cielo, cuando muera, quiero ir a donde ellos van, decía el actor y comentarista estadounidense Will Rogers, y esta frase deja muy claro la gran conexión que hemos creado con ellos. La muerte de nuestro mejor amigo peludo es uno de los momentos más difíciles que una persona que ama a los animales puede vivir, y cada quien vive de una manera distinta al duelo. Existen algunas señales que nos indican que ese momento ha llegado, lo que nos permite dar el máximo por ellos en esos últimos momentos junto a nosotros. Amigos, sean bienvenidos, hoy estaremos conociendo las 7 señales que aparecen cuando un perro va a morir. Si ya has vivido este triste momento, cuéntanos tu opinión en los comentarios. Deja de comer y tomar agua El apetito puede servir como un termómetro para entender cómo está la salud de nuestro can. Todos sabemos que les gusta comer, comer y comer, y cuando ellos empiezan a evitar esto, es momento de tomar cartas en el asunto y visitar al veterinario, ya que no es algo que sea saludable. Si tu perro no quiere comer, prueba con darle sus comidas favoritas. Si también las rechaza, es momento de irte preparando para lo que viene. Lo mismo ocurre con el agua, ya que un can saludable sabe que sin ella podría deshidratarse. La falta de alimentos y agua en su cuerpo harán que el can comience a vomitar bilis, y que sus órganos comiencen a fallar. Esto puede provocar dolor, que no quiere estar cerca de ti, o que comience a mostrar cierta incomodidad en su día a día. Recuerda que la falta de ganas de comer prolongada, en el tiempo puede ser señal de un fallo multiorgánico en el animal, que puede desembocar en su muerte. Deja de disfrutar los paseos Puedes confirmar que cuando tu perro ve la correa o el arnés que usa para salir, comienza a alegrarse y mover la cola en señal de festejo porque sabe que ha llegado la hora del paseo. Todos los que hemos tenido o tenemos un perro disfrutamos también ese momento al verlos tan felices. Cuando el can ya no quiere salir tan seguido como antes o simplemente no muestra interés en hacer esto, es momento de pensar de que algo puede estar ocurriendo. Eso sí, debemos aclarar que cuando el perro ha llegado a la etapa de la vejez, no tendrá las mismas energías por salir que cuando era joven o cachorro. Y que no tener interés por salir puede deberse a algunas molestias, como embarazos psicológicos o que por alguna razón se sienta débil y cree que es mejor estar en casa descansando que hacer otra cosa. Todo va a depender siempre para saber si es una señal de que nos va o no. Comienza a emitir jadeos más seguido. El jadeo excesivo es una señal clara de que tu perro no está bien y esto ocurre porque algo en su cuerpo ya no marcha bien. Si el can es ya anciano, el resultado no es muy alentador que se diga, ya que es posible que sus constantes vitales estén alteradas. ¿Y cómo podemos saber esto? Lo primero está en su temperatura. La temperatura corporal de un can debe estar entre los 38 y 39 grados centígrados. Si notas que su frecuencia respiratoria es menor o mayor a los 10 a 30 respiraciones por minuto, es también una señal de que algo no está bien. Y si aprieta sus encías y tarda más de 2 segundos en volver al color normal de esta zona y queda entre morado o rojo, es momento de llamar al veterinario. Las ganas de orinar más seguido o que tu perro haga sus necesidades donde se encuentra, es también un signo de que el cuerpo ha comenzado a entrar en el proceso final. Comienza a pedir más cariño de sus dueños. Esta es sin duda una de las partes más tristes y dolorosas. Un perro cuando va a morir quiere estar cerca de su dueño, recibir mucho cariño, dar lamidas o ser tocado o acariciado. Esto es porque para ellos tú eres la persona más especial que existe. Eres lo mejor que ha tenido y eres el ser que le da más seguridad. Ya que durante toda su vida estuviste ahí, en cada paseo, en cada comida, en cada juego. Llegando a ese momento es entendible que lo que quiere es seguir recibiendo tu cobijo antes de que llegue el momento. Esta también es una de las razones por las que algunos veterinarios en Estados Unidos han pedido a los dueños de mascotas que a pesar de lo difícil que puede ser, estén presente al momento en que los canes son dormidos para siempre. Esto debido a que en ese momento donde no entienden lo que está ocurriendo, la cercanía de sus dueños les da la paz que esa situación requiere. Ya no se quiere ni mover. Un can duerme de media unas 12 a 14 horas al día, así que no es raro verlo descansando durante mucho rato. De todas formas, si el animal no responde a los estímulos que antes le hacían brincar de alegría, puede que algo esté yendo realmente mal a nivel fisiológico. Otro indicativo claro de deceso cercano es que el perro descanse en un sitio donde antes no lo hacía. Más que buscar una manera de que haga algo o incluso obligarlo a que vuelva a las rutinas que tenía, la compañía sería lo ideal. Darle caricias, estar cerca y brindarle todos los cuidados adecuados que puedas requerir en esos momentos finales. Si no quiere hacer nada, estar cerca puede ser de mucha utilidad porque se sentirá seguro y cuidado por ti. Si te está gustando este vídeo nos sería de mucha ayuda que nos regales un like para que youtube se lo recomienda a más personas. Solo con esto nos estarás ayudando un montón y estaremos muy agradecidos. Y si te interesa todo lo que subimos y la información sobre mascotas y el mundo animal, puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Subimos varios vídeos a la semana. Su comportamiento cambia por completo. Cuando un animal está enfermo o está muy cerca de morir, pueden crear algunos comportamientos que no son comunes en ellos. Si un animal tranquilo comienza a actuar de una manera que no se espera, puede ser una señal, por poner un ejemplo, y eso puede servir para indicar que existe algún problema en su salud. Si existen algunos problemas de conductas en canes que nunca han presentado alguno, bien sea mucho miedo, una conducta incluso agresiva o algunos movimientos anormales, puede ser un aviso de que el final está por llegar. También es importante que si observas en el can vómitos, diarrea y otro tipo de situaciones que no son comunes, consulta de inmediato a tu veterinario de confianza, para saber si se trata de un problema de salud que puede tener una solución. Se aparta a un lugar lejano. Este es sin duda uno de los momentos más tristes y que muestra una de las señales más claras. Y para esto existen dos hipótesis de por qué ocurre. La primera es que el perro sabe leer las emociones de su dueño y entiende el contexto, y deciden irse a un lugar alejado del hogar, o incluso si tiene la posibilidad de huir para evitar que su dueño siga sufriendo. La otra tiene que ver con la naturaleza del perro y el vínculo con el lobo, ya que cuando vivían en manada, estos animales debían pensar en el bienestar de la manada, por lo que en el momento de sentirse muy enfermos, debían dejar que los demás siguieran su camino y ellos se alejaban. Este instinto de los perros es asociado con el comportamiento que ahora toman con sus familias humanas a la hora de morir, puesto que de cierta forma ponen en primer lugar la felicidad de su dueño. ¿Qué puedes hacer? La muerte es un proceso natural por lo que todo ser vivo tiene que pasar. Cuando llega este momento lo mejor es acompañarlo. Sabemos que es muy difícil, que no será nada fácil, pero debes siempre recordar aquellos momentos que juntos compartieron. El duelo luego de perder a una mascota es un dolor similar al que experimentas con la pérdida de algún familiar o amigo. A fin de cuentas en cualquiera de estos casos se trata de un ser querido para ti. A través de un estudio llevado a cabo por el Departamento de Ciencias Animales de la Universidad de Hawaii en Estados Unidos, se conoció que los dueños pueden sentir dolor durante seis meses o más por la muerte de sus mascotas. Permítete experimentar tu dolor por tu pérdida. Solo tú sabes lo importante que fue tu mascota y no debes sentir vergüenza por ello. Tampoco te dejes influenciar por las personas que levanten opiniones negativas al respecto como supéralo o sigue adelante, ya que solo tú sabrás cuándo estarás preparado para esto. No está mal que te sientas triste, que llores o por el contrario, si no lloras, tampoco pasa nada fuera de lo común. También está permitido reírse al recordar algún momento de alegría. Todo esto es simplemente la forma en cómo enfrentas las cosas y que dejarás ir solo cuando estés preparado. La muerte de un perro es algo que nunca queremos que llegue, pero lamentablemente llegará. Queda en nosotros darle lo mejor y agradecer por haber tenido a un ser tan especial y lleno de amor en nuestra vida. Puedes escribir tu opinión en los comentarios. Siempre los leemos. Bueno, esto es todo por ahora. Hasta la próxima.